el patrimonio de los universitarios. Contando con la presencia de connotados representantes de las comunidades universitarias, médicas y científicas de nuestro estado, el rector de la UAD, José María Leal Gutiérrez, a nombre de quienes conforman la máxima casa de estudios, entregó el grado de doctor honoris causa a uno de los tamaulipecos más destacados de las últimas décadas. Se trata del doctor Ramiro Iglesias Leal, quien con profunda dedicación y probada calidad moral, ha trascendido fronteras con sus aportaciones a la medicina, y en especial a la medicina aeroespacial. Previamente a entregar la más alta distinción que otorga la UAD a ilustres personajes, el rector dio lectura a una parte del extenso currículum del oriundo de Camargo, Tamaulipas, en donde destacó la labor que ha dejado huella y escuela en proyectos de la NASA, investigaciones en medicina espacial y divulgación científica por medio de dos libros de su autoría. Con la sabiduría y sencillez que sólo dan los años, el doctor Ramiro Iglesias se dirigió a la distinguida concurrencia visiblemente emocionado. Un homenaje de esta naturaleza es, sin duda, el hecho más trascendente en la vida de un profesionista. Es la culminación del más elevado anhelo intelectual. Esta gran distinción me toma de sorpresa, porque, consciente de mis limitaciones, nunca formó parte de mis sueños. Recibo este galardón con inmensa satisfacción y alegría, por su significado y porque se me otorga en vida y en mi patria chica. Cabe destacar que el doctor Iglesias Leal, desde hace años atrás, es asesor académico y científico de la UAT. En esa misma asamblea universitaria que se transmitió a todo el Estado por videoconferencia, se rendió póstumo homenaje a don Glafiro Montemayor González, incansable neoladerense, quien por más de 35 años representó a esa comunidad en el patronato universitario. Asimismo, se aprobaron la creación de la Fundación UAT-AC y de la Dirección de Seguridad Integral.